Bueno, nos encontramos en el Mercado Yuli. En el Mercado Yuli, sí. Y nos encontramos en presencia de una señora, ¿cuál es su nombre? Yolanda Ramos Pérez. Yolanda Ramos Pérez. ¿Usted trabaja acá en el Mercado? No, no, yo trabajo de la tía de Arma de Casa. Arma de Casa, ya. Usted está tomando el producto del Dr. Ángel Breña, ¿no? Esos productos que está tomando son el colágeno, bicamonato y cruduro de magnesio. Dígame usted, ¿cuánto tiempo está tomando ya el producto? Dos semanas, quince días. Quince días. ¿Y qué beneficios le ha traído el producto? Bien, todo mi cuerpo te dolía. ¿Tu cuerpo te dolía y te sientes bien? Sí. Ya. Solamente a la cabeza. ¿Te dolía la cabeza? Sí. ¿De qué más sufrías? De todo, de todo. Infección a los riñones. Infección a los riñones. ¿Ahora te sientes bien? Sí. ¿Ya no hay infección? No. Sí, poco, poco. Está tratando el producto, ¿no? Y ¿cómo te sientes realmente? ¿Hay energías? ¿Antes te sentías cansada? ¿Cómo es? No, sí, antes me sentía cansada, ahora sí, normal. ¿Ya no...? No. ¿Podías dormir en las noches? No, no dormía, ahora duermo. ¿Tenías insomnio, no es cierto? Ahora sí duermes como un bebé. ¿No? Sí. ¿Te sientes tranquila? ¿Te has relajado, sí? Sí. Bien. Bueno, este testimonio es para los amigos que nos van a entrar a la página Productos Angebreña y es uno de los más, de los testimonios, de la gran cantidad de testimonios que tenemos en diferentes lugares donde el producto se viene ofreciendo. Bien, le agradecemos. ¿Y usted recomendaría este producto a otras personas? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Claro, porque el producto le ha hecho muy, le ha hecho bien. Bien, contamos con esta entrevista y nos despedimos hasta la próxima vez. Gracias. Gracias.